Hola, yo soy David del canal Mister Dedos y hoy te vengo a presentar la GT 1030, esta poderosísima tarjeta en el tal juego conocido como Fortnite Si, este famoso juego que la verdad si, es muy conocido y gracias a esta gráfica se ha impulsado mi canal pero también me han dejado unas cuantas dudas o unas cuantas interacciones de la misma preguntas simples como que tal iría Fortnite con la GT 1030 en gráficos mínimo con resolución 3D al máximo o dudas como que tal iría Fortnite con los gráficos competitivos con esta poderosísima GT 1030 porque la verdad esta GT 1030 aunque no parezca tiene un potencial totalmente impresionante oye, pero antes de continuar te quiero decir lo siguiente, por favor regalame un fuerte like suscríbete para que no te pierdas estos tipos de videos y más contenidos parecidos a este y bueno, y si tienes alguna duda o tienes algo que comentarme por favor, ahí está en la sección de los comentarios coméntame, escríbeme y te intentaré responder lo antes posible si tu también tienes la duda de que procesador estoy utilizando, cuantas gigas de RAM tengo y todos esos componentes básicos del computador o de mi setup aquí arribita te estoy dejando una pestaña donde tu puedes darle click y ver el setup y pues toda esa información la tendrás en ese video ya que es algo que siempre me preguntan y pues siempre respondo pero ya que dice un video pues por aparte, aquí arribita te lo estoy dejando para que lo vayas a ver y te animes y sepas todos los componentes que tengo y lo que uso para grabar siendo así, ahora si empezamos les cuento, con esta GT 1030 en videos pasados pues mostramos que Fortnite fue capaz de moverlo a 200 FPS pero claramente todo se veía como una basura por el simple hecho que todo estaba en mínimo y una resolución 3D también al mínimo y esto implicaba que los FPS se vieran pero la calidad gráficas o sea, literalmente una basofia creo o no creo realmente que vayan a tener un monitor de 200 Hz para mover Fortnite con una GT 1030 vamos a hacer algo más eficiente, aumentemos más que nada los gráficos para que disminuyan los FPS pero una cantidad de FPS estables y decentes si tenemos un monitor de 60 Hz vamos a jugar a 60 FPS vamos a ver cuál es el estado más óptimo para esta gráfica y vamos a ver también todas las condiciones gráficas que me dejaron ustedes todas las opciones que quisieron ver porque la verdad la idea es como complementar lo que faltó en ese video anterior entonces siendo así, empezamos vale listo, aquí tenemos lo que es el lobby del Fortnite vamos a empezar simplemente con los gráficos más bajos todo en mínimo 3D al máximo para ver cuántos FPS nos puede dar siendo sincero, la verdad los FPS aunque se vean bien hay momentos que se caen unos picos totalmente grandes y exacerbados aunque parezca que pues si llega a unos 90 FPS unos 80 FPS o unos 70 FPS aunque parezca estable, no lo son como podemos ver tenemos caída hasta 40 FPS tenemos caídas constantes a esos 40 FPS, 50 FPS y esto es algo que no se quiere esto es algo que no vamos a querer nosotros tener y menos a la mitad de un competitivo una partida entre dos personas imagínate tú disparando uno entre otro y se te bajan los FPS a 40 tú jugando a los 60 FPS tranquilos y de un momento de la nada unos tirones feísimos a 60 FPS eso es algo que nadie quiere la verdad no lo recomiendo aunque si se ve totalmente espectacular aunque se vea totalmente wow no lo recomiendo se ve algo pésimo siendo estos 40 FPS bueno lo que vamos a hacer ahora bueno vamos a disminuir lo que es la renderizado 3D a unos 70% y también vamos a aumentar lo que es la distancia de visión a lejos o lejana creo que se dice y también vamos a activar las sombras a medio porque esto es algo de gráficos competitivos ya vimos que si dejamos todo en 3D al máximo vamos a tener tirones feos y mientras tanto que bajemos el 3D a un 70% que la verdad no se ve nada mal y aumentamos lo que es la distancia de visión a alto que es bastante bueno y aceptable pues vamos a que es aumentar también lo que son las sombras aquí nosotros vamos a tener unos FPS más que aceptables se puede jugar totalmente espectacular realmente es cuando yo más jugué por el simple hecho que se puede jugar de una manera excepcional y espectacular si lo que tú tienes es un monitor de 60 Hz te lo recomiendo ¿por qué? porque te da unas cantidades de FPS totalmente estables unos 60 FPS incluso te puede dar más pero si tú lo aumentas los FPS después se te pueden pegar un pico a 60 y subir y bajar y esto es algo que tú no quieres queremos jugar a unos 60 FPS estables la verdad me encanta como se puede jugar con esta configuración se ve totalmente espectacular con lo que son los gráficos competitivos si se pudo bajar un poquito la distancia el renderizado 3D aunque no puede afectar mucho la verdad solamente se ve un poquito mal pero tampoco se ve horrendo la verdad se ve muy aceptable es totalmente jugable a una cantidad de FPS estables que es lo que queremos y bueno la verdad yo disfruté jugar con estas configuraciones gráficas aunque al final me mataron de una manera estúpida bueno vamos a jugar con las mismas configuraciones pero en 720 para esas personas que quieren jugar a 75 Hz si de pronto tú estás utilizando una pantalla de 75 Hz o estás pensado jugar con una de estas pantallas aquí arriba te estoy dejando una notificación para que puedas ver ese video de la mejor pantalla que proba de 75 Hz panel IPS y bueno con estas configuraciones a 720 si toca 720 podremos jugar tranquilamente a unos 90 FPS unos 80 FPS 90 FPS totalmente estable repito aquí vas a poder jugar de una manera espectacular y lo mejor aún es que como está en 720 puedes poner renderizado al máximo o sea renderizado 3D al máximo y jugarás tranquilamente a unos 90 FPS o sea podrás jugar con un monitor de 75 Hz sin ningún problema pero claro el siguiente monitor que viene es un monitor de 120 entonces ¿tú crees que con una GT 1030 podremos jugar de una manera muy estable a unos 120 FPS 140 FPS ¿será posible o no? sería muy buena pregunta ¿no? bueno como podemos ver la verdad se fue espectacular puedo pegar un snipe paso a 720 sin ningún problema si hay veces que de pronto algo que esté súper distante no lo veamos muy bien porque está 720 pero realmente se ve espectacular y con unos gráficos y unos FPS espectacular y macroníficos y por último y bueno como les comenté ¿será posible jugar a 120 o 144 FPS estables con la resolución 3D al máximo con los gráficos competitivos colocados? ¿será posible eso? pues claro que sí lo único malo y el único defecto que tocará hacer esto es reducir los gráficos será reducir la calidad gráfica de la pantalla bueno la verdad me tocó jugar 600x800 y pues no se veía nada mal se veía totalmente espectacular pero las cosas como son las letras se veían súper pequeñas no se veía muy bien lo que eran letras o píxeles pequeños se veían fatal siendo sinceros si tú quieres esos detalles pequeños y mínimos se ve súper fatal esos pequeños detalles no vas a poder leer lo que son los nombres de los mapas con esta calidad pero siendo sincero si tú tienes un monitor de 120 Hz podrás jugar sin ningún problema claramente toca sacrificar un poquito un poquito lo que es la calidad gráfica pero todo lo demás se ve totalmente espectacular no me lo puedo creer llegamos a una cantidad de FPS a gráficos competitivos totalmente estables a 120 incluso no te digo 144 porque hay momentos que llega a bajar a 130 y pues allá no son estables pero hay veces que llega hasta más FPS y la verdad es totalmente espectacular en mi caso que yo tengo un monitor de 144 Hz jugar a 120 FPS es lo mejor y más si estamos jugando a gráficos competitivos siendo así la GT 1030 es una espectacular gráfica para jugar aunque la verdad hay mejor gráfica para poder jugar una 1650 puede ser pero no todo el mundo tiene un presupuesto para comprarse dicha gráfica y la verdad una gráfica como la 1030 es compatible con muchos procesadores gama baja ¿por qué? porque pues la verdad hay procesadores gama baja que una 1650 no es capaz de moverlo haría cuello botella mientras que una 1030 si va a ser capaz pero claramente hay que tener un poquito de coherencia si vamos a utilizar un procesador de hace 10 años de gama baja de hace 10 años repito la verdad posiblemente que este procesador no te lo mueva no sé un core duos de hace pues 10 años yo creo que si habría algo de cuello botella entonces siendo algo así hay que ser un poquito pues conscientes que no todos los procesadores de gama baja van a ser capaz de utilizar esta gráfica pero si muchos procesadores de gama baja actuales o no tan antiguas van a ser capaz de mover esta gráfica sin ningún problema y sacar unos resultados espectaculares en conclusión podemos decir que esta GT 1030 es una gráfica espectacular siempre y cuando tú no tengas pues la cantidad de dinero necesario para comprarte una gráfica pues más potente porque claro esta gráfica es low cost es para empezar a jugar en este mundo del PC gaming porque la verdad hay muchas gráficas más potentes que esta pero también hay que tener en cuenta otra cosa si tu procesador es capaz de mover otras gráficas más potentes porque la verdad esta es una gráfica espectacular para iniciar en este mundo